Diga, 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 diga. Digo. ¡Hey! ¡Tira, florito! ¡Hey! ¡Qué pasa, faijate! ¡Toma, faijate! ¡Toma, faijate! ¡Mi nota rey a un monstruo! ¡Tap! 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 Perdón, profesor, pero... No me dijiste, ¿te fue el tiempo en que te quitó la boleta? Pues sí, buen chavo. ¡Pero a mí me asustó el profesor girafales! Bueno, sí, es que yo quería verlas para recordar el tiempo de los milleros. ¿Cómo? ¡Usted también fue un millero! ¡Claro! Pero, ¿por qué dice usted tan bien?